¡Suscríbete al canal! ...y poder ir a la presencialidad que estuviese frente a mí, me permitió corregir todos esos detalles que yo por ahí no podía pulir. Sí veía los detalles en grande, como los batman y todos esos movimientos, pero los chiquititos, por ejemplo, de las posiciones en la mano o los pies, que son muy importantes, no se ven en la virtualidad y en la presencialidad sí se puede presenciar de otra manera. Sí, en mi caso, creo que como la gran mayoría, fue uno de los que más les costó. Con el Cristian Castro estuvimos ensalando mucho antes, o sea, ese mismo día. Ejercicio que yo nunca había hecho, o sea, de verdad, hay algunas cosas que no lo había hecho. Y nada, me pareció súper copado haber tenido esa clase, que haya sido la final del parcial, y habernos visto a todos en la barra. Nada. ...está bueno. Eso. Me pareció que estuvo buena la clase, porque más que nada pude compartir con los compas ahí, y más que nada porque cuando estoy en mi pieza es como que a veces no me dan ganas de hacer las cosas, pero estar ahí alrededor de todos con esa energía es como que te dan ganas de ponerte las pilas y de hacer bien las cosas, así que eso fue lo que más me gustó. A mí me pareció, bueno, como decían mis compas, que por ahí es complicado el tema de cursar virtual. Yo también curso desde el teléfono, y por ahí ver desde la cámara es un poco complicado. Y en estar ahí junto con mis compañeros es diferente, porque no solo estás en... ¿cómo se llama? No solo estás ahí en... solo en tu casa, sino que estás en el grupo, y eso da mucho mejor. La experiencia presencial fue muy hermosa porque me pasa como Aldana, como estar en la habitación sola, por ahí no te dan tantas ganas de hacer los ejercicios como cuando estás acompañada de tus compañeras y compañeros, ¿no? Es como que te sentís mucho más motivada a hacer todos los ejercicios y las posiciones, y además es muy lindo compartir la danza, ¿no? Como bailar con otras personas, como el teatro, digo, es una cuestión que tiene mucho que ver con la comunicación con el otro. Entonces, nada, creo que fue muy hermoso el encuentro y que la pasé muy bien. Gracias. A mí me pareció re loco volver a la presencialidad con corporales, porque comparto todo lo que dijeron mis compañeros, es muy raro hacerlo en una habitación, encima con la cámara siempre se muestra en contrario. Entonces, cuando por ahí vos la hacías con la izquierda, yo la hacías con la derecha, pero porque me lo mostraba así la pantana, y bueno, era más o menos difícil para mí, pero no sé, en la presencialidad se sintió la calidez y la motivación de mis compañeros. También la tuya con la tuya con la palos. Fue muy lindo volver y fue muy lindo, no sé, sentir esa atmósfera de amor y contención con mis compas, no sé, me gustó mucho volver. En mi experiencia, bueno, fue como la de todos, este reencuentro, después de estar encerrados, de hacer las cosas en nuestra habitación chiquita, y después pasar a estar todos comunicados y a tener una barra. Porque en mi caso yo tengo una astilla, y es muy alta, entonces se me complica todo hacerlo en casa. En cambio ahí todos juntos, con una barra disponible, a una altura que todos podemos acceder a ella, fue lo más lindo que me pasó en el año. Así que... Bueno, también, sumar a lo que ha dicho la mayoría, como el reencuentro con mis compañeras, bueno, y compañeras, pero como estuvimos nosotros las mujeres, para mí es reenriquecedor como aprender de los demás, de los demás, y bueno, de mis compañeras también, como verle los cuerpos, más allá de verlo a veces por la compu, o sea, es totalmente distinto, y ver cómo baila cada una, cómo se mueve, también te inspira, o sea, por mi parte es inspirador. Y bueno, y agradecer también a vos para lo que estuviste como re-presente, para mostrar todo, es como re-necesario en clases así, donde hemos estado todo el tiempo viéndolo en una pantalla, y quizás no sabemos si el pie va más arriba o más abajo, y es como que más a dudas es, así que muchísimas gracias por eso. Como he dicho mis compañeras, es como siempre volver a la presencialidad, mucho más lindo cuando es algo que es tan práctico, así que también fue como súper disfrutable desde ese punto, y que ojalá que podamos seguir volviendo a lo presencial, porque bueno, como siempre es como, no sé, de mucho más lindo a lo virtual. Sí, también por, menos mal de que grabamos las clases, y todos los ejercicios grabados son de mucha ayuda, así que, y bueno, encontrarme con los compañeros es como mucho más emocionante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias, chacarera! ¡Gro, Puebe! ¡Gro, Puebe! ¡Gracias! Yo de mi rancho colga un norcón, tengo un violín, tengo un violín En el garrobo y también en mi son, hechos por mí, hechos por mí Tanto medio chico, mi rancho tal vez, para los dos, para los dos Ya me estoy haciendo cerquita al salado, uno mejor, uno mejor En la jajarera comienzo a cantar, cual ha de ser, cual ha de ser En la jajarera del rancho señor, claro que sí, claro que sí Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video